alerta en las cortes esposo y la secretaria jurídica de petro está entre los aspirantes para llegar al consejo de estado semana conoció las movidas que estaría haciendo el gobierno nacional para tener un representante en ese alto tribunal tendría en gerencia de elegir magistrados auditor procurador y hasta participar en procesos de pérdida investidura una gran discusión se ha generado al interior del consejo de estado sobre la independencia judicial después de que en los últimos días se conoció que gabriel muñoz el esposo de la secretaria jurídica del estado paula robleu apareció en la lista de aspirantes preseleccionados para ocupar el cargo de magistrado que dejará estela carvajal los cuestionamientos se centran en sí el gobierno petro estaría intentando cooptar el poder judicial en las altas cortes después de que en medio de la revisión de la hoja debida para la elección del magistrado apareció el esposo de la actual secretaria jurídica del presidente de la república muñoz actualmente es magistrado auxiliar de la sección cuarta del consejo de estado el caso ha llamado la atención de los magistrados del consejo de estado que participan en la elección teniendo en cuenta que en el pasado el gobierno logró poner entonces secretario jurídico de la presidencia bladimir fernández como magistrado de la corte constitucional y ahora poco se centra en miguel polo el magistrado auxiliar del mismo despacho de fernández quien apareció en la terna que envió el consejo de estado al congreso para elegir a otro representante de la constitucional el caso de gabriel muñoz no estaría tan alejado de las movidas del gobierno para tener mayor representatividad en las altas cortes y los interrogantes que empieza a generar la injerencia que había tenido la secretaria jurídica paula robledo para que su pareja sentimental terminara entre los aspirantes para magistrado del consejo de estado que se elegirá este martes 29 de octubre a las 2 y 30 la tarde si el esposo de robledo logra quedarse con el cargo tendría participación en todos los asuntos de la sala plena del consejo de estado y las elecciones de auditor general procurador general y por lo menos 14 magistrados de ese alto tribunal teniendo en cuenta que el periodo de un consejero es de ocho años fuentes de la alta corte también le confirmaron la semana que una de las mayores preocupaciones se centra los procesos de pérdida de investidura que avanzan en la sala plena como en el caso del senador wilson arias del pacto histórico a quien el centro democrático solicitó separar del cargo alegando que violó régimen de conflictos de interés por no declarar un impedimento para participar en el debate sobre la reforma a la salud muñoz llegó a la lista de días elegibles para reemplazar a la magistrada estela carvajal después de un proceso que adelantó el consejo superior de la judicatura pero además de participar en la sala plena también integraría la sección cuarta encargada de resolver controversias relacionadas con impuestos contribuciones fiscales y parafiscales se declarará impedido en los procesos que se adelanten contra la actual gobierno el consejo estado ha tomado decisiones judiciales que han golpeado al gobierno petro con las nulidades de elección de los congresistas roy barreras y césar pachón ha tumbado cuatro comisionados de la comisión de regulación de energía cree que suspendió el decreto con el que podía definir tarifas de energía y hasta ha sacado el cargo a varios diplomáticos el debate sobre la independencia judicial ha tomado fuerza en diferentes sectores teniendo en cuenta que en estos momentos la fiscal general luz ariana camargo y el procurador general gregorio el hach fueron internados por el propio presidente petro los bocos también se sentan en la corte constitucional pues en 2025 salen tres magistrados de ese acto tribunal jose fernando reyes tía la pajardo y cristina parte gabriel muñoz es abogado con especialización en gerencia impuestos de la universidad externado de colombia magíster en derecho público de la universidad carlos tercero de madrid y candidato doctor en derecho de la misma universidad hasta una diana y ha sido consultor de varias empresas